Este plan, digamos, surge como en el marco de la mesa social, que se está conformando desde ya hace dos meses, ¿no?, trabajando en el marco de la pandemia, en el que intervienen cuatro elementos fundamentales, que son, bueno, los miembros del Poder Legislativo, autoridades de todas las áreas sanitarias, Nación, provincia, municipio, esto que se llama Comité Barriales de Emergencia, estos dispositivos que han surgido en la ciudad, que lo interesante que tienen es que involucran todas las fuerzas humanitarias que trabajan en los barrios, tanto sea desde la iglesia, desde cualquier culto, desde los clubes, los comedores que están involucrados, bueno, y también intervienen agentes de atención primaria de los CAPS, ¿no? Bien. Y me faltan, no, los cuatro elementos, ya te dije. Pero en algún punto, entiendo que Mar del Plata, digamos, también es parte del litoral atlántico bonaerense, tenemos características similares, aunque obviamente ustedes tienen ya una gran ciudad. Digo, pero, ¿esto es de carácter preventivo? ¿Tienen la sospecha de que ya tienen circulación comunitaria del virus? Claro. No, no, no. Circulación viral tenemos, como todos, para tener algún caso positivo, lo que pasa es que no se ha detectado circulación comunitaria porque no hemos podido encontrar nexos de asientes en las personas que han sido positivas. De todos modos, tenemos una ciudad muy grande, con muchos barrios populares, entonces la iniciativa es haber capacitado un número total de más de 450 promotores barriales, la capacitación se desarrolló por la Escuela de Medicina, por la Secretaría de Salud Municipal, por la Facultad de Ciencias de la Salud, y se los ha capacitado en tres aspectos fundamentales, que es la información sobre la clínica de lo que es el COVID, porque, aunque no le parezca mentira, hay gente que no sabe cómo accionar o cómo relevar su cuadro clínico o qué hacer frente a una determinada aparición de fiebre. Entonces, los promotores van a hacer las encuestas, fundamentalmente, o intervenciones desde la puerta, la idea no es sentar, están con los equipos de protección que tienen que tener, y, bueno, es brindar información y enseñar a detectar los síntomas que puede tener la enfermedad. También hacer un relevamiento de la red de contención que tiene esta familia, de cómo se podría diagramar la acción si hubiera un caso positivo, un caso sospechoso. Y otro punto importante también es algún otro dato más que pueda surgir como alerta de alimentaria y violencia. Una de las cosas que me llamó la atención de Mar del Plata, yo no sé cuál es la opinión que tiene usted de la sala de situación del Ministerio de Salud COVID-19, que es una aplicación que nos permite ver prácticamente con cargas al día, la situación de cada uno de los municipios de la provincia de Buenos Aires. Sé que hay algunos errores, por eso voy a tomar como dato, como fuente, digamos, la sala de situación, pero puede que no coincidan los datos. Confirmados para Mar del Plata me da 53 casos, recuperados 25, fallecidos 4, y me da una tasa de letalidad del 7.55%, y personas testeadas 1.841 personas. Pero una de las cosas que me llama la atención es que en la cantidad de casos tienen ustedes muchos casos en personas que van entre los 20 y los 60 años. que el grueso de infectados le da allí entre 20 y 29 años 12, entre 30 y 39 11, entre 40 y 49 años 7, y entre 50 y 59 años les da 10. Luego de 60 a 69, 7, de 70 a 79, 2, y de ahí para adelante también 3 casos más. Esto se explica por muchos motivos. En realidad, si usted toma en cuenta esa notificación, esa notificación toma en cuenta el domicilio que yo tengo registrado en mi documento. Por lo cual, ha habido casos que eso después lleva a otro recomodamiento, digamos, de la información, pero lleva a que hay personas que están en otras áreas del país que han sido positivas y teniendo el domicilio en Mar del Plata, se los aloja, el CISA, los coloca como casos positivos en Mar del Plata. Eso, por un lado. Le hago un punto acá, si me permite, antes de seguir con la... Disculpe, no lo escucho bien. Le hago un punto acá, porque me parece que es importante, porque una de las cuestiones que estamos remarcando acá y que es una lucha día a día, es que tanto Mar del Plata como toda la costa atlántica bonaerense tiene mucha gente que reside en otro lado, pero por cuestiones de conveniencia tiene su domicilio en Mar del Plata o en la costa atlántica bonaerense. Sí, sí, sí. Entonces, digo, puede ser que en algún momento a usted le cante casos confirmados a partir del CISA, 128 casos, porque en el AMBA hay un montón de casos y Mar del Plata tenga 53. Claro, esa es la realidad. Y después, yo le tengo que contar un poco con respecto a la edad. Nosotros lo que vemos es que la población activa es la que está más expuesta a contagio, también el personal de salud. Nosotros tenemos el segundo polo gerontológico más importante del país. Mar del Plata tiene un cuarto más o menos de la población de adultos mayores, mayores de 65 años, de los cuales hay 130 y más geriátricos, hogares de larga estadía. Tenemos una población muy importante. Y la verdad que los casos vienen siendo muy pocos. Dos de los fallecidos son dos personas que estuvieron de viaje, que habían estado que fallecieron hace mucho tiempo. Uno es un geronte que llegó con un cuadro de agudo y falleció en un hospital y se le hizo el hisopado y era positivo para COVID. Y otra señora también estaba en un hogar. Pero todas las personas de los hogares han sido testeadas de estos fallecidos y han sido negativos, inclusive de otras personas que también han sido positivas y han sido negativos. Digamos, los grupos de edad y pasa a nivel país también, se entiende que está más contagiado y que está activo y no trabajar y moviéndose en transporte público. Las personas mayores al estar guardadas desde tan temprano, desde el 20 de marzo, eso generó que tenga menos impacto.